La capacidad del verdadero creyente para cerrar los ojos y taparse los oídos ante los hechos que no merecen ser vistos o escuchados es la fuente de su fortaleza y constancia sin iguales. No le asusta el peligro, ni se desanima por los obstáculos, ni se desconcierta por las contradicciones porque niega que existan. Eric Hoffer, el verdadero creyente. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos avanzando por este recorrido en el que acompañamos al valiente Hidalgo y a su singular escudero. Hemos llegado por fin a los últimos capítulos de Don Quijote. ¡Yay! Cualquier estudiante serio de la novela moderna o de la historia general de la novela debería poder dar cuenta de los pasajes finales de la obra maestra de Cervantes. Al final de la primera parte, Cervantes utiliza la aventura caballeresca condensada del Caballero del Lago, la historia de Eugenio Anselmo Leandra y Vicente, el encuentro de Don Quijote con los penitentes que llevan la Virgen María y el descubrimiento de los libros de plomo, todo para satirizar las obsesiones de España con la pureza racial y la ortodoxia religiosa. La raza y el problema morisco están de nuevo presentes al final de la segunda parte, pero la cura definitiva de la locura de Don Quijote es fundamental también. Esta cura implica un alejamiento del género caballeresco hacia el pastoral, un encuentro con un personaje de la continuación apócrifa de Avianeda y, lo más importante, una atención detallada a asuntos mundanos como el salario de Sancho y el testamento de Don Quijote. Ah, y encontraremos los últimos juegos metaliterarios también. El capítulo 71 sigue siendo una de las meditaciones más espectaculares de Cervantes sobre la base material de las relaciones humanas y lo que esto tiene que ver con el arte. El enfoque inicial es la compensación del trabajo, específicamente del poder milagroso de Sancho, para desencantar y resucitar a los muertos. Mientras Don Quijote está triste por su derrota militar, se consuela con la capacidad de su escudero. Causaba su tristeza el vencimiento y la alegría el considerar en la virtud de Sancho, como lo había mostrado en la resurrección de Altesidora. Por el contrario, Sancho permanece triste por su falta de compensación, porque le entristecía a ver que Altesidora no le había cumplido la palabra de darle las camisas. El escudero se retrata a sí mismo como un médico sin remuneración. Soy el más desgraciado médico que se debe de hallar en el mundo, en el cual hay físicos que, con matar al enfermo que curan, quieren ser pagados de su trabajo, que no es otro sino firmar una cedulilla de algunas medicinas, que no las hace él sino el boticario, y cátalo cantusado. Y a mí, que la salud ajena me cuesta gotas de sangre, mamonas, pellizcos, alfilerazos y azotes, no me dan un ardite. Las quejas de Sancho aquí conducen a una negociación final del sueldo entre el escudero y el hidalgo. Don Quijote está de acuerdo en que Altesidora actuó erróneamente. Ha lo hecho muy mal, Altesidora, en no haberte dado las prometidas camisas. ¿Sabías que? Junto con letrados o abogados, los médicos eran muy mal vistos durante el Renacimiento. Antonio de Guevara lamenta la existencia de las dos categorías de hombres en su menosprecio de corte y alabanza de aldea, 1539. A continuación, se ofrece a pagarle a Sancho por desencantar a Ducinea. De mí, te sé decir que si quisieras pagar por los azotes de desencanto de Ducinea, ya te la hubiera dado tal como buena. Azótate luego y págate de contado y de tu propia mano, pues tienes dineros míos. Es un momento increíble. El narrador subraya eso diciéndonos que las motivaciones internas de Sancho se transforman por completo. Abrió Sancho los ojos y las orejas de un palmo y dio consentimiento en su corazón a azotarse de buena gana. Y ahora, a por las negociaciones del sueldo. Sancho comienza, Hablando metafóricamente, Don Quijote pone en juego el imperio español en su totalidad, aunque deja la primera oferta al escudero. Si yo te hubiera de pagar, Sancho, conforme lo que merece la grandeza y calidad de este remedio, el tesoro de Venecia, las minas del Potosí fueran poco para pagarte. Toma tú el tiento a lo que llevas mío y pon el precio a cada azote. El cálculo de Sancho es un milagro. Puede ser que él sea un campesino ignorante que repite que no sabe leer, pero seguro que sabe de matemáticas cuando se trata de ser remunerado por los azotes. Vengamos a los 3,300, que a cuartillo cada uno, que no llevaré menos si todo el mundo me lo mandase, montan 3,300 cuartillos, que son 3,000, 1,500 medios reales, que hacen 750 reales. Y los 300 hacen 150 medios reales, que vienen a hacer 75 reales, que juntándose a los 750 son por todos 825 reales. Don Quirote está sorprendido por esta transformación. Oh, Sancho bendito. Oh, Sancho amable. E incluso le ofrece un incentivo. Y mira, Sancho, cuando quieres comenzar la disciplina, que porque la abrevies, te añado 100 reales. Nuestro hidalgo cree que está a punto de convertir su propio vencimiento en un felicísimo triunfo. Misión Quijotesca. ¿Cuánto calcula Sancho que ganará al azotarse por Don Quijote y Dulcinea? A. 825 reales. B. 3,300 reales. C. 1,000 reales. Respuesta correcta. A. 825 reales. Una vez más, Levante se enfrenta a los lectores con la lección primordial de cambiar la fuerza por el pago de los servicios. Es decir, el ideal burgués que hemos estado considerando desde la primera salida de Don Quijote, cuando se encontró con las prostitutas de Sevilla, el primer ventero, Andrés y Aldudo, y los mercaderes de Toledo. Pero notad la maniobra figurativa aquí. Sancho se encuentra ahora en la posición de las víctimas deshumanizadas como Andrés y los esclavos de Micomicón, excepto por una diferencia importante, se le pagará por sus azotes. Observad también que los azotes del escudero se refieren explícitamente al tema del asno de Apuleyo, haciendo del cabestro y de la jáquima del rucio un poderoso y flexible azote, se retiró hasta 20 pasos de su amo entre unas hallas. Por último, tened en cuenta que el milagro de los azotes a Sancho conduce a la transformación moral de Don Quijote también. Nuestro hidalgo expresa gran interés en el bienestar de su escudero. Mira, amigo, que no te hagas pedazos. Y cuenta los azotes a Sancho en una forma que recuerda el simbólico rosario de Galeotes liberados en el capítulo 22 de la primera parte, y también el rosario escatológico utilizado para su propia penitencia en el capítulo 26 de la primera parte. Yo estaré desde aparte contando por este mi rosario los azotes que te dieres. Esto es todo por ahora. Entérate de lo que ocurrirá con nuestros personajes en mi próxima interpretación de esta fantástica novela. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!